Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa. Bien, bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, Canal de Cope Santos RL y también en estos momentos se envío por medio de Facebook para todo el mundo. Hoy con un programa muy interesante, netamente agrícola, porque vamos a estar transmitiendo directamente también desde San Pedro de Barba, de Heredia, la tasa de excelencia del CAVEX, un premio que se hace cada año o se realiza cada año y vamos a estar hablando también del cultivo de la mora. Gracias. Buenas noches, doctor Jorge Roldán. Buenas noches, señores invitados, muy buenas noches, es un gusto tenerlos por acá. Roy, nos adquiere hoy y Doña Abria está en Mantel de Largos. De Mantel de Largos, Doña Abria, allá en Guadalupe, un saludo, un abrazo. Está en el programa enviándole un fraternal saludo y desearle mucha salud y muchas bendiciones y que cumpla muchísimos años más. Ahí está, en compañía de Antonella, que la está cuidando ahí. Qué bueno. Don Roy Naranjo de Marca, licenciado, buenas noches. Buenas noches, don José, buenas noches, doctor, y por supuesto a los estimables señores que nos acompañan hoy con toda una cátedra de cultivo de mora, entonces para que las personas nos sigan y claro a todo el público televidente y que nos escuche a través de Radio Cultural Los Santos. Como decíamos, hay mucho interés en la zona de Los Santos y en todo el país porque también en el concurso de la tasa de excelencia del café participan diferentes regiones agrícolas cafetareras del país. Pérez Heredón, Naranjo, Heredia, la zona de Los Santos. Y ya estamos en vivo con Josué Navarro desde el Icafé, allá en Barba de Heredia, que le vamos a dar un pase para que nos dan una presentación rapidita acerca de lo que está aconteciendo en esta actividad. Don José, buenas noches, don Josué. Hola, saludos amigos del programa Hablemos, a doctor Roldán, a don Aquiles, a Roy, a los invitados, por supuesto. Estamos ubicados en la instalación del Instituto del Café de Costa Rica en San Pedro de Barba de Heredia, acá en el auditorio, donde ya está a escasos minutos de iniciar esta premiación de tasa de excelencia 2018. Importante porque hay un 50% de los 41 lotes que participan en esta etapa final son de la región, son de nuestra región, así que hay altas expectativas para que un café de nuestra zona se convierta en el mejor café de esta cosecha 2017-2018. Y nosotros vamos a llevarle todas las incidencias directamente acá desde el Instituto del Café. Bien, importante, don Aquiles, amigos televidentes, en el momento que nos acerquemos a ese top, ¿verdad?, a los primeros lugares, vamos a estar interrumpiendo la programación para que ustedes estén informados de lo que sucede por acá. Y también, para los programas que deseen estar atentos, en nuestra página en Facebook también se encuentra esta transmisión, tenemos una transmisión completamente en vivo, con todos los detalles desde acá en San Pedro de Barba de Heredia, donde se desarrolla la programación de tasa de excelencia. Ya esta semana, jurados de diferentes países del mundo, Japón, Corea, de Estados Unidos, de Europa, han catado sus lotes finales y hoy, pues, sabremos de esos resultados. Así que vamos a estar pendientes, en cualquier momento estaremos informándoles, continuen ustedes con más allá en el programa Hablemos. Bien, muchas gracias, Josué, así es que vamos a estar hoy compartiendo la transmisión con esta actividad que el año pasado generó bastante alegría para la zona de los santos, porque hubo ganadores muy importantes, como don Joel Monge, con la tasa de excelencia del café, como se llama, Geisha, y que está de moda actualmente en el país. Bien, vamos adelante, saludos, doctor. Antes se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra el Tabaquismo, entonces vamos a tocar un poquito el tema del cigarro, es un tema muy trillado, pero pareciera como que la gente sigue asumiendo que lo que hablamos o que los médicos decimos sobre el cigarro no le va a pasar a nadie, o sea, todo el mundo piensa, esto no me va a pasar a mí, esto no me va a pasar a mí. Bueno, pues en el planeta hay mil millones de personas que fuman, de esas mil millones de personas, 200 millones son mujeres y 800 millones son hombres, y en los últimos años se ha notado un aumento fuertísimo de las casas, de las marcas de cigarros de tabaco, en el tema de bombardear a las mujeres para tratar de que cada vez sean más mujeres las que fuman, son el público meta en estos momentos. El cigarro, aparte de que aumenta el riesgo de todos los tipos de cáncer, no solamente el cáncer pulmonar, porque la gente se confunde, la gente cree que hay problemas en los pulmones, no, los problemas pulmones prácticamente lo van a desarrollar todos, que es el linfisema pulmonar, son muy pocos, incluso se han hecho estudios para ver por qué uno que otro no desarrolla el linfisema, pero prácticamente el 90, 95% de las personas que fuman van a tener problemas respiratorios. El problema también es el cáncer, el cáncer que el cigarro produce, desde la lengua hasta la punta de los dedos de los pies, o sea, cualquier tejido en el organismo tiene más posibilidad de desarrollar cáncer en personas que fuman, las trombosis venosas profundas, los problemas circulatorios, ver problemas circulatorios en hombres usualmente están directamente relacionados con el tabaquismo. Otro problema muy serio que tiene el tabaco, que la gente no entiende, es que aumenta el riesgo de sufrir infartos al corazón, o sea, no solamente por tener el colesterol alto, el fumar también afecta las arterias coronarias, así que pues un llamado nuevamente a las personas que fuman a buscar ayuda para dejar ese vicio tan ofensivo para la salud. Les recuerdo que la Caja Costalicense de Seguro Social tiene personal especializado en el tema de la adicción del cigarro, tienen clínicas especiales, lo único que tienen que hacer es acudir a su eva y pedir una referencia para ese tipo de clínicas donde les van a dar todo el apoyo farmacológico, psicológico, social, para que puedan dejar de fumar y cada vez son más las personas que logran dejar de fumar acudiendo a estos centros de atención. Muchas gracias, hemos hablado de salud con el doctor Jorge Loslán Villalobos, perdón, y ahora vamos a la nota de la semana con el licenciado en contaduría, don Roy Naranjo Abarca, don Roy. Gracias, José. Hoy es una notita muy rápida, atendiendo la consulta que nos hizo un televidente, o que me hizo un televidente la semana pasada, relacionado al feriado del 17 de junio, que este año, pues dicho sea de paso, cae domingo y es el día que juega la Selección Nacional de Costa Rica en el Mundial. Entonces, para este día, 17 de junio, en el diario oficial La Gaceta, número 223, del día 24 de noviembre del 2017, quedó aprobada la modificación al artículo 148, que habla precisamente de los días feriados de pago obligatorio, que incluye 1 de enero, 11 de abril, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 17 de junio, como el día del padre, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre y 25 de diciembre. Entonces, la modificación, repito, se publicó en la Gaceta 223, del día 24 de noviembre. Para los que tengan que cubrir, pues, ese día con horas extras y demás, entonces ya están informados. ¿Ustedes son los que vamos a ganar a Servio ese día? Sí, ojalá. El día del padre. Bien, hoy hemos invitado a dos expertos en el cultivo de la mora, en las innovaciones tecnológicas sobre este producto. Y para ello, repito, hemos invitado a dos expertos, al doctor Rafael Orozco Rodríguez, que es catedrático de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA, Universidad Nacional de Ingeniería Agrónomo con una maestría en genética vegetal y un doctorado en sistemas de producción agrícola. Actualmente coordina dos proyectos de carácter regional en donde participan 13 países latinoamericanos del Caribe financiados con fondos del acuerdo regional de países latinoamericanos y de la ciencia y tecnología nuclear en América Latina y el Caribe. También va a estar con nosotros el doctor Román Molina Bravo, maestr en horticultura de la Universidad Estatal de Nuevo México, en Estados Unidos, con un doctorado en ciencias hortícolas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos. Es profesor segundo de la UNICUNA y tiene bajo su mando o su responsabilidad 10 proyectos de investigación con financiamiento interno y externo. Tiene varios artículos científicos y capítulos de libros sobre el tema de mejoramiento y producción de la RUBUS, entre paréntesis, el género de Rambueso y Mora. También está con nosotros el don Carlos Gamboa Leiva, que es el gerente de APACOP-RL, que es una cooperativa que opera en la zona de Los Santos, en Santa Cruz de León Cortés, y que está empeñada en ayudar a los agricultores de mora, ¿cómo se les dice? Morículos o ¿cómo se les dice? Moreros. 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 A los moreros en el tema financiero. Y entonces, antes de entrar ya con el tema de fondo, vamos a darle la palabra a don Carlos Gamboa para que nos explique cuál es la función de APACOP en toda esta actividad. Y ahora vamos a estar pasando ahí unos videos muy interesantes acerca del cultivo de la mora y un montón de cosas más correlacionadas con este producto. Buenas noches, don Carlos. Primero que todo, buenas tardes a los compañeros, al doctor Roy, Rafa, y a ustedes, don José Aquiles, darles las gracias por esta oportunidad. Hace unos meses, si yo creo que ustedes recordar, estuvimos nuevamente acá en el programa hablando un poco de este proyecto de la tecnificación del cultivo de la mora. APACOP hace un par de años absorbió una asociación de productores de mora que operaba en la zona de, nosotros le llamamos la zona Tapantí, que va desde San Isidro del Huarco hasta Pérez Celedón. Todas esas comunidades, la mayor parte de las familias dependen casi que de esta actividad, de la actividad morera, desde que APACOP absorbió a esta asociación, nos dimos a la tarea, primero que todo, de hacer un pequeño diagnóstico para ver cuál era la condición de las familias, cuál era la situación actual del cultivo, qué enfermedades tenía o tiene, producción, qué tanto se produce y todo lo que son las técnicas de producción que actualmente los agricultores usan. Y después de haber hecho el análisis, nos encontramos con un problema bastante serio, entre muchos, que es la productividad del cultivo. Es un cultivo con una productividad muy baja. Es un cultivo silvestre, del cual hay más de 800 familias involucradas en actividad de mora. Hay unas 400 que dependen exclusivamente del cultivo y hay otras 400 familias que tienen otros ingresos a través de otras actividades. Todas estas comunidades están alrededor de la carretera interamericana, carretera sur, hasta, como les decía, desde San Isidro del Huarco hasta Pérez Celedón. La mayoría de familias de muy escasos recursos. Como ustedes recuerdan, esta zona en una época, estas familias dependían del carbón, la producción de carbón. Otros con lo de las moras y más abajo ya hacia San Isidro, una gran cantidad de familias que dependían también dentro de sus ingresos del cultivo de la cabulla. Como todos sabemos, tanto la cabulla como el carbón prácticamente ha desaparecido dentro de las actividades de estas familias. y lo primero que hicimos fue empezar a coordinar y a tocar puertas para conseguir recursos y mejorar así la productividad del cultivo, porque con rendimientos de 2,5 a 3 toneladas por hectárea, primero no se es competitivo a nivel centroamericano, ni siquiera con Guatemala podemos competir así, menos con México y Colombia, que están alcanzando 12, 14 toneladas por hectárea. Y bueno, dentro de las cosas importantes que nos encontramos es que en el 2012, 2013, las universidades y con el tecnológico se había hecho una investigación con las variedades que existen autóctonas de la zona y se seleccionó una variedad conocida como la mora enana. Se le empezó a dar seguimiento a esta variedad y cinco años después, seis años después, podemos decir que hemos encontrado en la mora enana mejorar la productividad, pasar de 2,5 toneladas a 12, 14 toneladas por hectárea con esta variedad que es autóctona de acá, fue descubierta dentro de ese montón de variedades que hay acá en esta zona, silvestres, se detectó esta variedad. No se ha liberado hasta, podríamos decir, no se ha sembrado, hasta hace poco se hicieron dos parcelas, una está en San Martín de León Cortés y la otra en Santa Cruz. Y también una parcelita demostrativa que está en Freijanes, de la UCR, en Alajuela. Y a través de estos cinco años, pues se ha comprobado que con esta variedad que mantiene las características de la mora de vino tradicional, los agricultores pueden mejorar de manera significativa la productividad. Nosotros nos dimos a la tarea de tocar puertas, dentro de eso la principal fue la del Banco Interamericano. Ya tenemos un proyecto prácticamente aprobado con el Banco Interamericano de Capital Semilla para iniciar el proyecto de mejoramiento genético y reducción de área productiva por productor, porque no queremos crear expectativas en aumentar producción. Creo que la producción que tenemos actualmente en el mercado está bien, estamos bien, oferta, demanda está bien. Entonces, lo que estamos iniciando es que, por ejemplo, un productor que tiene cinco hectáreas de mora actualmente y está produciendo 15 mil kilos, que con una hectárea o hectárea y media pueda producir esos mismos 15 mil kilos y que las otras áreas o la otra área que queda ociosa la pueda destinar a otros cultivos de diversificación. Y esperar a ver cómo se comporta el mercado nacional y empezar a tocar puertas nuevamente en el mercado internacional y así ir midiendo, ir controlando la producción para que no haya problemas de precio en nuestro mercado, en el mercado de acá. El BID, en primera instancia, ya tenemos aprobados recursos, también para hacer un programa que es lo que van a entrar los expertos acá de investigación y desarrollo de los cultivos silvestres que hay acá y así poder detectar otras variedades. Así como salió la mora enana, pueden haber otras variedades con características diferentes a la mora enana y con alta productividad, que es lo que estamos buscando. Básicamente, eso es lo que hemos hecho. Hay una serie de instituciones involucradas en el proyecto, entre esas el INDER, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, lógico, APACOP, en la vanguardia del proyecto. Inicialmente van a haber 100 productores, 100 familias beneficiarias. Ese va a ser como el proyecto de arranque. Se necesita mucho dinero para hacer el cambio. Como les decía, son alrededor de 800 familias. Vamos a iniciar con 100. Y poco a poco, la idea es que poco a poco algunos agricultores puedan ir consiguiendo también financiamiento a través de Banca de Desarrollo y otros fondos de crédito para ir cambiando. Sobre todo aquellos agricultores que lo necesitan. Habrán productores que pueden hacer el cambio por sí solos, tienen los recursos, pero hay muchos productores que sí requieren financiamiento y es un financiamiento especial por el tipo de cultivo en el que van a incursionar o que van a cambiar. Ahorita vamos a estar pasando unas fotografías acerca del producto este de la mora enana y la tecnología que se está usando en el segundo segmento del programa. Lo vamos a hacer. ¿Cuántos millones ocupa APACOP o dispone para financiar este proyecto? Ahorita vamos a disponer en el 2018-2019 de alrededor de 1.500 millones. Para el 2019-2020 esperamos otros 1.500, 2.000 millones. Ahí estaríamos con 3.500 millones. Pero solo para financiar 100 hectáreas se ocupan alrededor de 5.000 millones. Para dar el financiamiento de 100 hectáreas más o menos la inversión es de 5 millones por hectárea. De acuerdo a la bio que tenemos actualmente estamos hablando de 5.000 plantas por hectárea. en espaldera, tecnificada. Además del programa, la ventaja que tenemos es que con el programa con el BID trae un componente no reembolsable muy importante para la parte de capacitación y asistencia técnica de los productores. Eso es muy valioso porque al productor no se le puede dejar solo en un proyecto de este tipo. Entonces vamos a tener técnicos, por lo menos dos ingenieros si es posible, trabajando a tiempo completo en el proyecto. Lo que queremos es transformar la economía de todas estas familias que durante muchos años han vivido este cultivo de una manera artesanal, silvestre, con una productividad muy baja. Sufren demasiado cuando entra mora aquí de Guatemala y de Honduras a precios muy bajos. Y el problema principalmente está relacionado a la parte de productividad. Tenemos una productividad baja y así no podemos con el cultivo. Sería cambiar por otra actividad. Apenas alcanza para la subsistencia de las familias de todas estas comunidades que vienen desde División, Jardín, La Piedra, Buenavista, esto por el lado de Pérez Celedón y por acá toda la parte del Cantón de Dota, León Cortés y El Huarco se benefician del proyecto. Bien, vamos a ir a... Muchas gracias, don Carlos. Vamos a ir a una primera pausa con nuestros colaboradores y un saludo allá en Cali. Está allá pegado en Cali, Colombia, con nuestro amigo, el contador público, don Manuel López Laje, vive allá hace muchos años y me está mandando video a WhatsApp. Está conectado a entender, viendo el programa. Así que, Manolito, puertes de bien, muchísimas gracias por estar viendo el programa y quiero una tarea, averiguarnos cuántas toneladas produce Colombia de mora por manzana, por hectárea. Manuel López Laje estuvo aquí, es auditor de una compañía famosa, incluso auditando el proyecto del puerto de Caldera. Hace un tiempo y se sitúa muy frecuentemente en Costa Rica. Es un cubano colombiano radicado en Cali. Así que un saludo para Manuel y esperamos que nos haga esta tarea. Vamos a la pausa y ya regresamos. Soy Monseñor Hugo Barrantes, antiguo párroco de Sierras de Tarrasú y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes. Al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, bien, continuamos en Alta Visión, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, Alta Visión, un canal de Copa Santos RL y también en vivo por Facebook. Vamos a repetir los días miércoles a partir de las siete de la noche. Un saludo allá para don Francisco Blanco Valverde en la Clínica del Dolor. Don Francisco me mandó un artículo muy interesante acerca de los síndicos en Costa Rica, toda una tesis y unas inquietudes que tiene don Francisco acerca de este tema. Vamos a... Ya lo leí, muy interesante. Y así es que, que agradezco a don Francisco por siempre estar en sintonía de Hablemos allá en la Clínica del Dolor tomando buen café. Buen café. Café en negro, entre comillas. Quiero aprovechar que está don Pablo Chacón Zúñiga en sintonía para felicitarlos. En realidad, para la zona de Los Santos es de enorme orgullo que hoy fue juramentado en la Junta Directiva del Ministerio de Turismo. Don Pablo en San Gerardo, muchas felicidades, don Pablo, realmente sí es un orgullo para la zona. Ellos son pioneros en el turismo nacional allá con el proyecto de Saabegre en San Gerardo, así es que aquí lo hemos tenido hablando de turismo, don Pablo, y qué dicha, nos alegramos mucho. Por cierto que hoy estuve leyendo don Rafael y don Daramón una tesis de trabajo que hizo el señor expresidente de la República, don Guillermo Solís en el año 1981 en New Orleans y hace todo un análisis de la reemigración de gente de la zona de Los Santos hacia Pérez Celedón porque para esa fecha cuando estaba la crisis mundial en su apogeo, el café se había agotado aquí ya como un producto estrella, siempre ha pasado eso con el café y entonces la gente se fue buscando otros horizontes a Pérez Celedón donde había muchas posibilidades en los años 30 y 40 y eso no hubiera sucedido si aquí, si en la zona de Los Santos hubiéramos tenido las alternativas agropecuarias que tenemos hoy en día donde no solamente hay café sino que también hay mora, hay aguacate, hay manzana, hay hortaliza, hay fresa en cantidad importante, bueno y para esa época supongo yo que la mora ni siquiera formaba parte de la dieta costalicense, si había moras por todos lados la mora que llamamos mora criolla mora silvestre que es la que nos hablaba don Carlos se explota agrícolamente muy artesanalmente todavía en muchas partes y es lo que ustedes están apostando por hacer una transformación a este producto que tiene un gran interés económico para el país así es que en que consiste toda esta transformación don Rafael Orozco Rodríguez que realizan ustedes y buenas noches porque no le hemos dado la palabra Buenas noches a todos ustedes en realidad digamos la mora es una frutilla que se ha venido consumiendo a través del tiempo y tiene un potencial muy importante en lo que es la parte de salud uno lo puede enfocar en la parte de la salud dado que contiene altos niveles de polifenoles y en general antioxidantes antocianinas entonces uno digamos si uno lo viera desde el punto de vista de salud es un beneficio lo otro es digamos como fruta de mesa de una frutilla de mesa y que tiene un potencial comercial pero vamos a poner las fotos para que la gente vea las frutas muchos la conocen otros no la conocen si en realidad la mora digamos si uno lo ve se usa mucho en repostería para frescos y demás pero yo creo que lo más relevante en las moras es el hecho de consumir para ganar en salud porque tiene alto poder antioxidante entonces quiere decir ayuda a eliminar radicales libres y es un producto anticancerígeno además ayuda a la eliminación de colesterol triglicéridos y consumir ese tipo de berries nos ayuda en forma fenomenal en la parte de salud digamos ese es uno de los beneficios y de ahí le importa y nosotros de salud porque nosotros hemos hecho varios estudios inclusive esto si es un trabajo un proyecto con ARE integrado a la universidad nacional la universidad de costa rica el instituto tecnológico y la UNED tratando de averiguar cuál era por qué la mora costarricense es especial porque tenemos una condición los estudios que se realizaron en lo que era la parte de niveles de antioxidantes demostró que los niveles de antioxidantes o polifenoles en las moras criollas costarricenses son muy altos son muy altos y están asociadas quizás a las condiciones climáticas de microambientes entonces todavía hay bastante que aprender en ese caso no estamos muy claros posiblemente las condiciones de estrés de los suelos las condiciones específicas del microambiente provoque que estas plantas generen una gran cantidad de antioxidantes doctor igual para agregar al tema también tiene un alto porcentaje de potasio de vitamina C y tiene resveratrol que es algo muy importante porque el resveratrol es lo que hace que las propiedades que tiene el vino o la uva de anti-aging o sea de anti-envejecimiento se le atribuyen al resveratrol y la mora también tiene por eso la gente no sabe que Roy tiene más años de lo que aparenta come mucha mora come bastante y lo otro es que también se ha demostrado hay algunos estudios cuando preparan fresco después de haber hervido las moras se activa alguna sustancia que todavía no se ha descubierto cual es que ayuda a mejorar los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos me dicen aquí que también José Flores toma mucho vino porque también no aparenta la edad que tiene los 80 y el resto de años que tiene no los aparenta porque toma mucho vino un saludo para José Alberto Flores y doña Tina que siempre nos ven por alta visión ¿alguna consulta? Sí cuando hablan de cambiar los cultivos para que sean más productivos eso ¿dónde queda el sabor? este cultivo que están poniendo la mora enana ¿tiene un sabor también agradable igual que la mora que están cultivando o es un sabor mejor para los catadores de mora? no sé en realidad digamos la mora tenemos nosotros dentro del rastreo que hicimos de la biodiversidad que había en las moras descubrimos que había moras ácidas con un pH bastante ácido también se encontró una mora dulce hubo una mora dulce que tenía mayores niveles de Brix entonces bueno pero en realidad la mora la mora enana es una mora que tiende a un sabor ácido y a veces ese sabor ácido es lo que le da el gusto digamos para el consumidor para refrescos y demás pero no se han hecho no se han establecido diferencias varietales o de materiales de genotipos que llevamos nosotros por la condición de sabor o de niveles de acidez generalmente la mora anda como en 2.7 o en un punto y algo de acidez o sea es bastante ácida y digamos en verano aumentan los contenidos de azúcares y en invierno bajan los contenidos de azúcares que uno la puede sentir un poco más dulce en la época de verano porque la de mayor radiación concentra mayores azúcares entonces uno va a probar la mora y no la siente tan ácida sino que la siente más dulcita bien vamos a ir a una nueva pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos hoy con este tema hablando del cultivo de la mora y la innovación tecnológica que se está proponiendo para el país y para la zona de Los Santos regresamos en un instante con don Ramón el doctor Ramón Molina Bravo también hablando de nuestro proyecto Hola soy Marco Ureña los invito a este todos los viernes a ver el programa Hablemos así que los esperamos bien bien continuamos Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión Canal de Cope Santos RL y también en vivo por Facebook para todo el mundo esperando que don Marcos Ureña llegue con la pólvora encendida a horas mundial y que nos haga bastante iguales para que Costa Rica pueda pasar a la segunda ronda sin ninguna dificultad bien decíamos que también tenemos aquí el doctor Ramón Molina Bravo que es un máster en Horticultura o doctor también en Horticultura y yo le quería preguntar al doctor que dicho sea de paso tiene bajo su responsabilidad 10 proyectos de investigación en estas actividades sobre el tema y ha escrito mucho sobre el tema del mejoramiento y la producción de rubus primero que nos diga que es rubus y nos habla del género frambueso y mora entonces para que nos explique en castellano que quiere decir rubus frambueso y mora doctor buenas noches buenas noches gracias por invitarnos rubus significa es el nombre científico que se le da a todos los arbustos que pertenecen a ese género el género rubus y abarca básicamente todas las frambuesas o frambuesos y mora eso es lo que quiere decir rubus todos los frambuesos porque hay más variedad o que quiere decir con eso es que hay mucha diversidad dentro de rubus estamos hablando como de unas 500 especies 600 especies alrededor del mundo es un uno de esos arbustos bastante especial porque se encuentra usted lo puede encontrar desde Australia Nueva Zelanda en Chile Alaska hablamos de frambuesa y mora ambas ambas se pueden encontrar en diferentes variedades diferentes especies ya estamos hablando algo parecido a este que hay diferentes ya especies de felinos por ejemplo hay también diferentes especies de moras y de frambuesas yo tenía un arbolito de mora un árbol no la mata esta sino que un árbol que creo que es de origen colombiano por cierto bueno se me perdió por falta de asistencia ridícula desde luego pero era curioso porque en las ramitas se echaban las moritas eso se confunde muchas veces las plantas se engañan un poquito porque esa ni siquiera pertenece a la misma familia que rubus o sea que la frambuesa y la mora la frambuesa y la mora pertenece a la familia de las rosas para que no lo crean si se fijan un poco en la forma del tallo y en las hojas se parece más a la rosa y esa es la familia rosácea mientras que la que usted me está hablando pertenece a la familia del higo las morasias es un poco confuso un poco pero al final si las plantas tienden a tener cosas similares pero genéticamente son completamente aparte son muy diferentes entonces ese árbol que me está platicando más bien se refiere a una de la familia de la misma familia que el higo mientras que las moras y las frambuesas bueno zarzamora como le dicen en otros lugares se refiere a la familia pertenece a la familia de las rosas los rojos hablando del proyecto que ustedes están desarrollando don Ramón cuál es el alcance o sea antes de la primera pausa don Carlos nos hablaba de las familias están llegando a varias familias que tenían de manera muy artesanal el cultivo entonces estamos hablando de sustituir la plantación o para personas que quieren iniciar el proyecto de la mora si la idea es de dos dos fases básicamente lo primero que queremos hacer es ver cuál es la situación parte económica de esas familias y ver cómo mejorar verdad esa es una la otra que ya viene por la parte de nosotros es empezar a explorar un poco más la parte de mejoramiento eso está completamente inexplorado aquí en Centroamérica hay mucha diversidad como le estaba platicando a don Aquiles que eso ocurre en todo Centroamérica y en todo el mundo hay mucha diversidad que básicamente no se ha explorado hay frutas grandes hay frutas pequeñas hay incluso hay frambueso negro eso es algo que aquí existe en Costa Rica una especie de frambueso negro y todo ese material está sin explorar entonces esa es la segunda fase donde nosotros sentaremos un poquito más fuerte en la parte ya del mejoramiento queremos empezar a ver qué material tenemos cómo se comporta cuál es la genética detrás de ese material y cómo podemos también simultáneamente con eso tratar de tecnificar un poco más el cultivo porque si para reducir ese espacio hay que empezar a hacer tecnificación del cultivo hay cero tecnificación en este momento es un poco rudimentario tiende a ser de bajo mantenimiento el cultivo y ahora estamos viendo a ver si también exploramos aparte de mejoramiento genético y de mejoramiento también de cómo se maneja ese cultivo doctor bien antes fuera de cámara estamos hablando sobre la cantidad de cosecha por decirlo de esa forma que da al año este nuevo cultivo que ustedes están impulsando y cuál es la vida útil de la planta Rafael bueno la vida útil de la planta una planta de mora puede tener puede soportar digamos produciendo unos 20 años es lo que nosotros hemos visto en condiciones de campo y por conversaciones con el agricultor porque realmente nosotros hemos aprendido mucho del productor entonces la planta a los 20 años se agota entonces hay que renovarla porque las curvas de producción van decayendo en el caso de la mora enana específicamente no tenemos datos nosotros directamente digamos hay datos de 2 a 4 toneladas de 12 esa que está ahí en la que está la foto esa es la mora enana no esa es la espina roja esta es en la zona de Buenos Aires de Buenavista de Pérez Celedón allá en la zona alta de San Franco portugués ese es un ensayo que habíamos montado nosotros para ver efectos de abonos orgánicos está vigente no ya se había finalizado se hizo en el 2000 pero el proyecto de la mora no sigue ahí ya no se sigue cosechando no no ahí eso se montó el ensayo y se terminó el ensayo y don y don Franco creo que sembró café posteriormente porque la mora en ese momento estaba muy de bajo precio entonces él tuvo que salirse pero lo que era la parte de producción que preguntaba el doctor en el caso de la mora enana bueno de los reportes que nos estaba diciendo don Carlos que andan reportes hasta de 12 en toneladas por hectáreas para la mora enana eso es un dato bueno que nosotros no hemos hecho ensayos para comparar realmente con densidades de siembra con efectos de manejo ya un poco más del cultivo a ver hasta cuál es el potencial genético real de ese material y con las prácticas de manejo que se le estén haciendo entonces eso digamos en lo personal no podría decir no tengo datos específicos de cuánto rinde exactamente esa mora es el dato que lo maneja es el que se está manejando es el de don Carlos en el caso de los otros materiales de mora espina roja espina blanca hay otros materiales la producción va es anual dependiendo del crecimiento de los tallos en el caso de la mora enana tiene una ventaja que es que la mora enana los nudos son más cortos y eso facilita el proceso de manejo y lo otro es que concentra la producción pero la tendencia de la mora es estar produciendo anualmente yo tuve una finquita que tenía que tengo perdón había mora le llamaba mora brazo ya se lo estoy hablando de hace como unos 20 años y que la nos costó quitarla por cierto porque de ahí era sembra el café ya estaba ahí en la finca cuando yo la compré como que no era muy comercial pero sin embargo yo ahorita veo un copete de otra de donde los leyva que quieren ese tipo mora mora brazo si mal no me equivoco una variedad como esta que está aquí en estas fotos que ustedes nos traen más o menos como una que se ve ahí ¿cuál es la diferencia entre esa mora con la mora silvestre? desde luego que la mora silvestre para el paladar es mucho más deliciosa que la otra bueno de las diferencias brazos es una es una cultivar eso quiere decir cultivar es una palabra que utilizamos en la jerga de horticultura para referirse a plantas que están registradas comercialmente entonces alguien metió tecnología de cruzamiento entonces deliberadamente toman una planta y la toman como macho otra como hembra le pasan polen a la hembra y generan semilla y ven cómo se comporta de repente sale algo que es favorable y brazos básicamente salió de esa manera brazos es una mezcla de muchas especies de rubus incluso tiene un poquito de frambueso el frambueso y mora se pueden cruzar es algo que se puede ocurrir y son comunes en 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 otras partes del mundo esos híbridos se manejan mucho entonces esa es en parte la diferencia brazos se cultivó originalmente por la parte de texas en texas en los estados unidos en la parte sur porque tolera el calor un poquito mejor y también para florear ese es otro problema la mora y la frambuesa la toda la gran mayoría de las variedades comerciales o cultivares como les estoy diciendo son adaptadas para días cortos son adaptadas para frío durante el invierno o sea por eso es bianual realmente lo que está esperando la planta está esperando que entre el invierno se duerme un ratito y luego después pasa la nieve a veces hay nieve o hace mucho frío y después cuando vuelve la primavera ya florea entonces ese era el problema si muchas de las variedades que ya están mejoradas en programas comerciales de Canadá o de Arkansas en Estados Unidos si las traen para acá eso ese es parte del problema no producen porque no pueden florear no tienen las señales ambientales correctas para decir puedo florear o no verdad entonces por ahí esa es parte de la diferencia en sabor rápidamente sabor sí mucho más ácido la mora criolla recuerden que es un mercado diferente el mercado de América del Norte la mora no es o sea para fresco no se acostumbra lo que normalmente es para mesa entonces se acostumbra moras grandes de grupas bastante grandes que sea un sabor ácido pero no tan ácido entonces el gusto tiende a ser un poco diferente porque es para un propósito diferente doctor el mariano sanitario como estamos con el tema de plagas bueno ese hay varios temas ahí la mora es una de las plantas que atrae muchos tipos de diferentes de plagas plagas y enfermedades ambas cosas quizás la enfermedad o perdón la plaga más importante que tiene la mora ahorita en ese momento es el barrenador del fruto es un barrenador un gusanito que le gusta comerse la fruta y eso básicamente lo que ocurre es que cuando ya invade ahí eso frena los envíos de exportación de hecho Costa Rica exportaba mora antes era mora criolla que se enviaba a los Estados Unidos como mora orgánica pero después de que se descubrió este barrenador eso frenó por completo las exportaciones ahí hasta ahí llegó la exportación de mora orgánica de Costa Rica entonces ese es uno de los problemas que sí se ha circulado más fuerte pero también hay un barrenador del tallo y también hay un barrenador de la raíz entonces es bastante complejo en términos de al menos esa es una de las cuantas importantes de hecho ahí puede usted ver en ese manualito todo lo que puede tener la mora otra enfermedad es importante es una que se llama botritis botritis es un hongo que es pos cosecha cuando es en lugares no tan húmedos pero un lugar tan húmedo como aquí en Costa Rica tiende a infectar desde que está en la planta entonces en términos de enfermedades esa es una de las más importantes definitivamente es botritis y la otra y también hay roya hay una roya que infecta tenemos que ir a una nueva pausa la última pausa con nuestros colaboradores no sé si ya tenemos humo blanco con el tema de la tasa de excelencia sino vamos a la pausa y regresamos para la última parte del programa vamos a la pausa entonces soy Monseñor Hugo Barrantes antiguo barroco de esas sierras de Tarrasú y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes al programa Hablemos en Alta Visión creo que vamos a disfrutar y aprender mucho bien, bien continuamos en Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 de la Tradición Canal de Copa Santos RL y también por Facebook en vivo doctor tenemos algún saludo tenemos varias personas que están en sintonía y de las cuales les agradecemos el apoyo al programa Carlos Mata Giselle Puebla Vega Lisandro Valverde Francisco Lisón Dureña Marco Hernández Rodríguez Caro Bonilla Marco Fallas Magali Dobles Don Luis Ureña un saludo muy cordial Liliana Gamboa dice excelente información Mauren Seve después Mariceleste Calderón Navarro Don Pablo Antonio Chacón Zúñiga por acá Jesús Barbosa Retana Florín Navarro que nos saluda Norma Picado Granados y Juan Carlos Piedra también nos por William Moreno conocido como Laco de Santa María William Moreno William Moreno aquí la pregunta es porque viendo ahí las laminitas las fichas que ustedes tienen hay bastantes plagas que conviven con este con este producto la propuesta que está haciendo a Paco Don Rafael de colaborar con los agricultores para que se inviertan o se se dediquen a esta actividad tiene posibilidad de éxito o van a encontrarse también con algunas dificultades ya de orden como enfermedades o que les vaya les vaya a generar gastos a la hora de estar ya con la actividad como formalmente ya establecida bueno en realidad digamos o son o son plagas que son llevaderas porque aquí veo que hay roya 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 hay macho gris hay hay mancha de la hoja mancha foliar medio negro mancha bueno virus de enanismo virus de enanismo ¿verdad? perforador de frutas de la mora barbenador verde del fruto palomilla de los frutos hay varias cosas que hay que tomar las en cuenta ¿verdad? polilla veloz dice también de la mora bueno en realidad digamos uno eso es una realidad de todos los cultivos los cultivos en general van a estar expuestos siempre a plagas enfermedades y demás y la mora no es la excepción entonces eso hay que tomarlo en cuenta en el caso específicamente de la mora una de las enfermedades más limitantes es botritis y es roya entonces esas son las que digamos uno le pondría más atención roya no son diferentes porque son diferentes especies entonces digamos uno esas son las principales eso no quiere decir de que en algún momento ahora que se habla tanto del cambio climático vaya a haber una variación en el clima en temperaturas y demás que pueda que algunas enfermedades que en este momento no son tan importantes emerjan como digamos enfermedades problemáticas pero yo creo que eso es una lucha que hay que dar y en realidad el cultivo de la mora nosotros consideramos que en un ordenamiento si se logra hacer un ordenamiento en realidad tiene un gran potencial tiene un potencial digamos para lo que es la parte de salud o es la parte que tiene que ver con el manejo si lo vamos comercializando desde el punto de vista orgánico entonces es una alternativa adicional para ingresos para el pequeño productor específicamente hay que considerar una cosa a esta actividad se dedica principalmente pequeños productores y que han venido estando en riesgo entonces yo creo que vale la pena apostarle para eso va a haber un diagnóstico el proyecto este contempla un diagnóstico de la situación socioeconómica de las personas que van a estar involucradas luego va a ser un rastreo en la parte de diversidad conservación y uso de los recursos genéticos de las moras va a tener un componente de propagación de semilla digamos que tiene que ah usted no se nos explica a que conlleva esto que estamos presentando hace un ratito esta plantita que está acá esta es una manera digamos de producir llamamos nosotros semilla esto es semilla asexual porque no es producida por semilla sexual y es una manera de clonar o de incrementar el número de semillas que tengamos de una variedad puede ser la caballo la castilla la enana la dulce cualquier variedad digamos en el caso específico de mora nosotros podemos clonarla y esto es un medio que nosotros lo hacemos en el laboratorio tiene todas las soluciones nutritivas hormonas específicas entonces podemos tener en espacios muy reducidos grandes cantidades de semillas y esto tiene una ventaja que es que nosotros sabemos cuál es el genotipo o cuál es la variedad y la condición fitosanitaria eso es muy importante porque es una semilla que va a ir al campo sana mientras que usted te propaga en el campo semilla de una finca a otra y no garantiza la sanidad usted podría estar arrastrando enfermedades y contaminar sus plantaciones o sus campos entonces hay que tener mucho cuidado con eso con la diseminación de semilla en realidad el movimiento de semilla tiene que ser semilla sana porque si no hay un riesgo y esta es una ventaja de que llamamos nosotros es la técnica de cultivo de tejidos o una técnica o herramienta biotecnológica que ayuda al incremento de semilla de alta calidad o que llamamos nosotros semilla elite de este tipo de rubus específicamente están diciendo que vamos a ir en vivo otra vez allá a San Pedro de Barba Heredia donde ya casi regresamos porque está allá en la parte final de la prevención de la tasa de excelencia donde hay muchos productores aquí en la zona de los santos participando y ya estamos en la parte final de esa premiación así es que vamos a ir con ellos y ya regresamos para la parte final del programa bueno y ahora empezamos ya con los premios presidenciales we are beginning now with the presidential awards recordamos que los premios presidenciales let's remember that the presidential awards son aquellos que tuvieron notas por arriba de los 90 puntos are those that had a grading above 90 points y creo que es el primer año que tenemos seis premios presidenciales y creo que es el primer año que tenemos seis premios presidenciales en el puesto número seis código 318 con un 90.06 finca la loma de la loma nos vemos sevilla sevilla Muchas gracias. Puesto número 5. Puesto número 5. Código 308. Code 308. Con un 90.35. Del Valle Occidental. From the Central Valley. West. Occidental. Western Valley, sorry. La Chispita Farm. Para el segundo, ¿verdad? Que sígueme. Gracias. Gracias. En el puesto número 4. Con el código 340. In position number 4 with the code 340. Con 90.41. With 90.41. De Valle Occidental también. From the Western Valley also. Finca La Minilla de Sergio Salas Jiménez. La Minilla Farm, Sergio Salas Jiménez. Aplausos. 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 Felicidades. Ahora sí. Los tres primeros lugares. Los tres primeros lugares. ¿Qué? Está muy callado de fondo. ¡No más bulla! Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar algo de ruido. Tercer lugar. Código 339. Código 339. Con 90.59 puntos. Del Valle Central. De la Valle Central. La Unión de María Elena Camacho Morales. La Unión de María Elena Camacho Morales. Felicidades. En el segundo lugar, segundo puesto, con el código 311. Con una nota de 91.15. Con una nota de 91.15. De Tarrazu. From Tarrazu. ¿A dónde estamos de Tarrazu? Where are the people from Tarrazu? Where are you? Where are you guys? Finca Don Antonio del Grupo Los Grandes de Copay. Don Antonio Farm from Los Grandes de Copay. El año pasado, Finca Don Antonio fue el ganador. Last year, Don Antonio Farm was the winner of Cup of Excellence. Y casi, casi repite. And they almost repeat this time again. Pero. But. Nuestro primer lugar. Our first position, our first place. Con el código 323. With a code 323. Con una nota de 91.29. With a grading of 91.29. También de Tarrazu. Also from Tarrazu. Finca Don Cayito del Unitario de Los Grandes de Copay. Don Calito Farm. The Federalist. The Federalist. The Federalist. The Federalist. Gracias. 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 La que no tenga del todo pues inicia el programa con este tipo de semillas, digamos, si así lo desea o si el proyecto lo va, digamos, lo impulsa. Y lo otro sería que usted tenga plantaciones muy viejas y quiera renovarlas. Ok. La pregunta es, esta variedad es más resistente a las plagas o es igual, son igual de vulnerables. Eso no se ha entrado a estudiar todavía. Actualmente lo que se ha valorado es, yo creo que se está sembrando, se ha visto rendimiento, pero lo que es incidencia de plagas, enfermedades y algunas otras condiciones de demanda, de manejo del cultivo, todavía eso hay que arrojar luz. Y los riesgosos, el tema, ¿no? Me refiero a proponiendo calciar y entonces no se sabe si va a ser más resistente el cultivo. Bueno, eso es una buena pregunta y hay que observar y ver la experiencia que han tenido los agricultores que la han venido produciendo ya por seis años. Entonces yo creo que eso es parte de lo que habría que valorar y usted tiene razón porque uno de los errores a veces que hay es contar con solo, depender de una sola variedad. Por eso don Carlos hablaba de la importancia del programa de mejoramiento genético, porque la alternativa es de tener varias opciones de variedades, ¿no? Digamos, si sucede que este en algún momento se quiebra la tolerancia de alguna enfermedad, que haya otra que pueda entrar a suplirla, porque eso se puede dar. Y ha sucedido a través de la historia, por ejemplo, en el cultivo de la papa, cuando cayó en Europa el tizón tardío, que llamamos, y destruyó toda una plantación y hubo hambrunas, porque, digamos, era muy uniforme en los cultivos. Entonces, definitivamente, por eso es importante impulsar el programa de mejoramiento genético, para así contar con materiales que en algún momento puedan entrar en la jugada, digamos, para si se requieren. Don Ruy, de la parte final. Bueno, para cualquiera de los dos, porque los dos saben bastante el tema. Para nuestros televidentes, tal vez tenemos alguno que tiene por ahí algunas plantas de mora. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de clima, altura, temperatura? Si alguien quisiera, pues, ingresar en este proyecto, entonces, ¿qué condiciones tiene que tener sus propiedades o sus fincas? Don Ramón, gracias para... La pregunta para Ramón, más apropiado creo yo. Bueno, a la mora definitivamente le gusta el clima frito, ¿no? Digamos, es de altura. La mora es una zona de altura, generalmente, la temperatura diurna puede andar hasta el 30, puede superar hasta el 31 grados. En la noche sí requiere temperaturas muy bajas, porque la mora requiere para florear y para producir choque térmico. Entonces, se requiere, digamos, que hay un diferencial de temperatura bastante importante. Si eso no se da... Entonces, son climas como toda la parte que la empalme, el cerro de la muerte. Exacto, todas estas zonas, las zonas altas del país, son las en donde usted puede... Coronado. Exacto, Coronado, Heredia, la parte de San Rafael, San Isidro, se viene para acá a la zona de Los Santos, allá en Buenavista, Pérez Celedón, en todas estas zonas de Los Santos se da muy bien. Suelos ácidos, le gustan mucho los suelos ácidos. Ya se me acabó el programa, ¿lo recomiendan ustedes, la siembra mora? Sí, claro que sí, es una alternativa para el productor, que lo ha venido haciendo, y consideramos que si se hace bien, bajo un programa bien dirigido, digamos, esto constituye una alternativa viable para el productor. Bien, muchísimas gracias a los dos, Don Ramón, Molina, Bravo, Doctor, Rafael Orozco, Rodríguez, porque realmente nos han venido a ilustrar bastante. Muchas gracias. A usted se le quedó algo, ¿no? ¿Perdón? Algo se le quedó, en el tintero, ¿no? ¿No creo? ¿No? ¿No? No, creo que no. Bueno, o sea, lo que nos dejó aquí fue una nebulosa con el tema de los rudos, ¿verdad? Que hay un montón, y yo, o sea, lo que es la ignorancia que uno es, que uno tiene como agricultor, ¿verdad? El doctor, sí, porque el doctor es médico, pero Roy y yo, que somos agricultores, no sé. Son, son, genéticamente son muy complejas, eso es, sin duda, da trabajo para mucho tiempo. Pero sí es un buen producto, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Hay mucha diversidad, se puede aprovechar. Los congresos que he ido, internacionales, me han... ¿Cuál es el país que más produce, Mora? Serbia, es uno de los que produce mucho, es uno de los que produce bastante, Serbia. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias a los dos, a Don Rafael Orozco, a Don Carlos Campoba, también, desde luego, el APACOP, que es el que ha hecho la posibilidad de este programa, en la participación de ustedes, a Don Román Molina, a Bravo, los dos doctores. Porque nos vinieron a ilustrar mucho y le dan una alternativa muy importante a los agricultores de la zona de Los Santos, con algo trascendental, que APACOP tiene el dinero para financiar. Así es, es un programa rico en conocimiento. Así es. Yo, doctor, muchísimas gracias. Muy bien. Don Roy. Gracias. Don Ramón. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos escuchamos y nos vemos de hoy en noche en una edición más de Hablemos, y muy contentos con la primisión de la tasa de excelencia que hemos transmitido en vivo. Tres de la zona del Tarazú, entraron Pablo Bonilla en sexto lugar. Don Joel Monge, nuevamente en la finca en Copay de Dota, San Antonio en segundo lugar, el año pasado fue el primero. Y Don Ricardo Calderón, en familia, allá en Santa María de Dota también, con el primer lugar de la tasa de excelencia. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos de hoy en noche en una edición más de Hablemos. Gracias.